Durango ha recibido nuevamente a los Juegos Nacionales con ADE 2021, esta vez como sede del hockey sobrepasco, que arrancó con la categoría sub-15. El Campo Rodríguez de la Ciudad Deportiva alberga los diferentes encuentros de esta disciplina en la que compiten 14 selectivos, 7 varoniles y 7 femeniles, representando a Baja California, Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Sonora, Guanajuato y los anfitriones Durango. Tres días de intensa actividad se ha registrado hasta el momento con las eliminatorias en las que los conjuntos buscan posicionarse entre los mejores cuatro para pasar a las semifinales, donde pelearán por alguna de las tres medallas a repartir. Sin ningún contratiempo hasta el momento, Durango ha logrado mantener una buena organización en este evento, que continuará dos semanas más en las que entrarán en acción otras categorías. Además del tema deportivo, el hockey sobrepasco ha atraído un gran número de visitantes, quienes acompañan a los atletas, por lo que la actividad turística también se ha beneficiado con estos Juegos Nacionales con AVE. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.